Llega una nueva sección a la finca de hoy. Si quiere comprar, vender, cambiar o hasta regalar todo lo que tiene que ver con el negocio del campo, contáctenos al teléfono 6430 430 extensión 3017 de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los clasificados de la finca de hoy son el mejor medio para lograr que su finca produzca los mejores frutos.